Este no es solo un video más de un hombre musculoso haciendo ejercicio, este soy yo, un pelado de 27 años que se mueve por los desafíos, que ha trabajado su mente y su cuerpo motivado siempre por la competitividad y la aventura. Soy bailarín profesional desde hace más de 10 años, donde he podido ganar diferentes competencias a nivel nacional y he podido representar a Colombia en varios países logrando diferentes triunfos en mi disciplina. También he practicado ciclismo de montaña, senderismo y he trabajado mi cuerpo de manera funcional para sacar mi máximo potencial. Me motivan los grandes retos y sí, me he caído, me he caído un sí fin de veces, pero cada vez me levanto más fuerte y preparado para seguir. Debo ser escogido para representar a mi región por quien nací y vivo para competir, por lo que siempre busco ser el mejor.